Música Sembraron, comieron durante muchos meses y cuando ya venía el invierno que ya tenían que recoger todas las cosechas decidieron darle gracias a Dios ¿Y cómo lo hicieron? Eso fue un último jueves de noviembre Se reunieron todos Hicieron tortas de calabaza o de zapallo para los argentinos y comieron y le dieron gracias a Dios y ese día quedó instaurado el primer día de acción de gracias que coincide también con Sanat Kumara el advenimiento de Sanat Kumara dándole gracias a Sanat Kumara por haber salvado la tierra cuando vino desde el planeta Venus a ayudar a la tierra Pasó el tiempo y un presidente de los Estados Unidos que era discípulo del maestro Saint Germain Abraham Lincoln instituyó el último jueves de noviembre como día de acción de gracias Connie Méndez nuestra maestra la persona que nos llevó la metafísica a Latinoamérica como había sido criada aquí en los Estados Unidos desde los 7 años casi que se fue a estudiar a Nueva York asimila esta costumbre y en las sociedades metafísicas norteamericanas van haciendo esta celebración año a año Connie Méndez cuando se va a Venezuela y funda el primer grupo de metafísica celebra el primer día de acción de gracias que fue en el año 1969 ese último jueves de 1969 y posteriormente Connie Méndez lo siguió celebrando primer día de acción de gracias en Venezuela con la metafísica se celebró en el Caracas Hilton el segundo que fue apoteósico fue mucha gente fue en la Cruz Roja y luego consecutivamente se siguieron celebrando en el parque del este de Caracas fue aquí en esta tierra donde nacieron los días de acción de gracias porque un día hay que darle gracias a Dios pienso que todos los días pero para aquel que no lo hace todos los días un día hay que darle gracias a Dios y decir gracias padre por todo por la vista por poder caminar por la enseñanza metafísica por el trabajo por el dinero por la familia por los amores por lo que sabemos por las obras de arte que nos rodean por todo hay que dar grado y Gracias por ver el video